¿Cuánto tiempo vos padeciste de este acoso que vos denuncias de Susana y esta agresión? Bueno, en realidad, desde un comienzo de la relación estaba todo muy bien, todo bárbaro. ¿Dos años estuvieron juntos más o menos? No llegamos a los dos años. Al principio estaba todo muy bien, bárbaro, pero al poco tiempo manifestó celos. Se transformó en una persona posesiva. Sí, me... Los celos que ella decía en el video, que me haces esto... No, no, pero hablo del... Sí, en línea general. ¿Cómo comenzó la historia, digamos? Manifestando celos de... Íbamos por la calle o estábamos comiendo, estábamos en algún lado y decía, ¿a qué te mira esa? ¿Por qué te mira? ¿Vos la miraste? Y yo, no, Susana, yo no miré a nadie. Y yo, no, pero esa que se cree, ¿por qué te mira? Íbamos a comer y si detrás de ella había mujeres, me hacía cambiar de lugar. No obstante, ustedes siguieron con el... Entonces al principio a mí, hasta esas cosas no me molestaban, porque al contrario, y hasta me ponían bien, porque decía, bueno, soy correspondido al amor que yo siento. Claro, te levantaba la autoestima, tal vez. Entonces, era... Los celos de ella permanentes eran como, digamos, de una manera muy paranoica también para con... O sea, estaba como obsesionada. Sí, o sea, con el tiempo sí, me fue demostrando que cada vez era peor, ¿no? Que cuando ya empezó a un cachetazo o un rajunio y después pedía disculpas, me decía, ay, perdoname. Es como un ciclo de violencia, pedir perdón y volver, prometer no hacerlo más. Y me lo prometía que no te lo voy a hacer más, realmente no te lo merecés como sos vos, disculpame. Y para llegar a la filmación de este video, pasaste por muchas otras peleas antes, hasta que tomás la decisión de filmarlo. Sí, sí. Pero no solo físico, sino verbal. Luis, ¿y por qué vos no te separabas de ella directamente? Por este mismo, por el proyecto. Yo tenía un proyecto, lo hice, lo llegué a hacer. Sí, se materializó que es esta cocina donde vemos, donde había... Por amor a ella, porque yo realmente estaba enamorado, muy enamorado, por eso la perdonaba y todo lo demás. Y ella me decía, ay, hagámoslo juntos, que nunca tuve un emprendimiento comercial, me decía. Que estuvo 30 años casi trabajando en un hospital María Curí, en la parte administrativa, nunca había tenido actividad comercial. Sí, es tu primera experiencia. Entonces me gustaría tenerla, yo te acompaño, yo de esto, lo otro. Es más, venía a mi negocio, ella, que yo tenía en Ambrosetti 279. Vos tenés una peluquería tenías. Una peluquería, con todos esos muebles, igual. Y ella venía y me acompañaba, salía de trabajar a las 2 de la tarde y venía y se quedaba hasta las 8 de la noche. O sea, vos acudiste a este recurso en recomendación de... ¿Vos le recomendaste esto? Claro, no, lo que pasa es que yo empecé a mentir a todos mis amigos, a familiares, porque claro, me veían marcado cosas y yo decía, no, me llevé por delante de la puerta o me caí. ¿Habías hecho denuncias previas o no? No, no, no. Entonces siempre vivía poniendo excusas. Lo que sí hice fue ir a la Valle 1250 el día 27 de junio, me acuerdo la fecha y todo. 27 de junio que están los registros. La Valle 1250, una oficina donde se permiten hacer denuncias y de la corte. Y ahí, bueno, expliqué la situación y me aconsejaron que haga la denuncia. Entonces le digo, ¿sabés qué pasa? Que yo hago la denuncia y yo vuelvo y va a ser peor. O sea, se va a poner peor. Me dice, bueno, no, pero tiene que hacerla. Y digo, pero sí, aparte, ¿quién me va a creer a mí que en este caso es al revés? Una consulta, ¿ella mostraba signos de arrepentimiento después de agredirte? Sí, siempre. Como suele pasar en el escenario del hombre. O sea, la mujer decía, no lo voy a hacer más, no te voy a hacer más. Siempre, siempre. Es más, estábamos cenando, mirando televisión y veíamos en el noticiero un tema de violencia de género. Y a mí, la verdad, se me entragantaba la comida y me ponía mal. Y ella notaba que yo me ponía mal. Y como me ponía mal, ella me miraba y me decía, Luis, no, yo te prometí que voy a cambiar, te juro, no te pongas así. Y yo, no, ¿sabes qué pasa? Me pone mal. Veo la violencia de género en televisión y a mí me está pasando exactamente lo mismo, pero al revés. Y dice, no, pero te prometo que voy a cambiar. Siempre me prometió que iba a cambiar. Claro, claro. Siempre. Y nunca cambió. No, no, nunca cambió. Cada vez era peor. Hoy, ¿cómo está la situación, digamos? Bueno, el tema es que ese día, encima con la desgracia de que ella me terminó denunciando a mí. Me hizo acordar al caso este del padre que fue a ver a la nena el día del niño. Que fue a buscarlo y la madre lo registró en el video que le pegó a través de la reja. Y el hombre fue y le hizo la denuncia a ella. Escuché a muchos especialistas que dicen, por lo general el agresor hace eso, que va primero y denuncia por las dudas. Ella me hizo eso, hasta me denunció primero a mí. Me denunció en un civil por violencia y en un penal por lesiones. onion, no, no, no le sådolo.